¡Ey! 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 ¡Tu generación, mi, de generación! ¡Tu generación, mi, de generación! ¡La fiebre de la línea blanca está causando estrellas! Miro a mi alrededor, adolescentes aburridos No pelea por nada, no vi a mi cosa sin sentido Y me mando una vez más, que hoy estuve antes allí Pero es tan distinto, no es tan divertido La rebeldía, el guío pasó a la subvisión Universitarios, tomando las calles Recibes órdenes desde televisión Y en tu cabrera, solo queda tu beinado